Cristiano Ronaldo, el aclamado futbolista portugués, ha dado un paso más en su búsqueda de lujo y comodidad al adquirir una espectacular mansión en la exclusiva Isla de los Multimillonarios en Dubai. La casa, valuada en cerca de 27 millones de dólares, es un verdadero símbolo de opulencia, ubicada en la Bahía de Jumeirá. Entre sus extravagantes comodidades se incluyen el acceso a una playa privada, espacio para estacionar hasta 7 automóviles, un spa de primer nivel y 6 lujosas habitaciones. Esta adquisición refleja el estilo de vida de alta gama que Ronaldo ha sabido construir a lo largo de su carrera y muestra su deseo de disfrutar al máximo de su merecido tiempo de descanso en esta isla de ensueño. La llegada de Timo Werner al Tottenham ha generado una gran expectación entre los aficionados, quienes esperan con entusiasmo verlo en acción en el terreno de juego. Con su velocidad y habilidad goleadora, Werner promete ser una pieza clave en el equipo de los sports, fortaleciendo aún más su presencia en la Premier League. La noticia del traspaso marca un nuevo capítulo en la carrera del talentoso delantero alemán y plantea emocionantes perspectivas para el futuro del Tottenham en la competición. Los seguidores del club esperan que esta incorporación sea el impulso que necesitan para alcanzar sus metas y aspiraciones en la temporada venidera. Durante el reciente partido del Chelsea, Christopher Nkunku fue el gran ausente, y de inmediato, los principales titulares y distintos medios de comunicación se hicieron la pregunta de qué está pasando con el jugador del Chelsea. A dicha pregunta, Mauricio Pochettino, el actual entrenador del Chelsea, contestó asegurando que Nkunku tiene un ligero problema en la cadera, pero que todo está bajo control, dejando en claro que es posible que sea convocado para los próximos encuentros. Christopher Nkunku no fue ni siquiera convocado para estar en el banquillo en el reciente partido del Chelsea debido a este problema. Si te gustan los videos informativos que subimos día tras día y te gustaría que continuemos subiendo, por favor, no olvides darle mi gusta a este video y dejar tu comentario. Recuerda que es un apoyo y una fuerte motivación para nosotros continuar trayendo más trabajos como este. De verdad, muchas gracias por el apoyo. El jugador de Boca Juniors, conocido como Valentín Barco, está listo para dejar la Liga de Argentina y tomar un vuelo directamente hacia la Premier League. Estaría formando parte del equipo del Brighton. De esta forma, lo estuvo confirmando Fabricio Romano recientemente a través de sus distintas plataformas y redes sociales. Asegura que el acuerdo entre el Boca Juniors y el Brighton está casi cerrado y que por el momento mantiene las conversaciones día tras día. Hasta el momento, Valentín Barco ha tomado su decisión de dejar el Boca Juniors y solo falta que se cierre el acuerdo entre ambos clubes. Xavi, en una reciente declaración, ha confirmado que la lesión de Joao Cancelo no es grave y que existe la posibilidad de que esté disponible para el partido de la Supercopa. El entrenador ha expresado optimismo al respecto, afirmando que si el jugador se recupera de manera adecuada, será considerado para formar parte de la lista de convocados. Esto es una gran noticia para los aficionados y el equipo, ya que Cancelo es una pieza importante en la alineación y su presencia en el campo sería un impulso significativo para las aspiraciones del equipo en la Supercopa. La noticia sobre la posible participación de Joao Cancelo en la Supercopa ha generado un ambiente de expectación entre los seguidores del equipo. El debut de Arda Guller, la joven estrella procedente de Turquía, en el Real Madrid fue un verdadero espectáculo. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, el joven futbolista demostró un rendimiento impresionante en su primera aparición en el equipo merengue. Su actuación fue sobresaliente, y lo más destacado es que su debut coincidió con una victoria para el equipo en la tarde de hoy. La afición madridista seguramente estará emocionada por el prometedor futuro de esta nueva adquisición, y esperan ver más actuaciones brillantes de Arda Guller en los próximos partidos. La prensa y los aficionados al Real Madrid no pueden dejar de elogiar el desempeño de Arda Guller en su debut. Gracias. 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 Gracias.